Hola, soy Fila Cocina. Tenemos dos invitados muy especiales, Felipe y Lisandro. Lisandro y Felipe. Y, como yo los invité a este video, vamos a cocinar un piano a la viñetuber. Y Lisandro y Felipe me van a estar acompañando a jugar. Vamos a poner un poco de dulce de leche. Y yo le voy a ayudar a Lisandro a ponerlo. Vas, déjame. Déjame, déjame. Yo te voy a ayudar. Ahí. Hay que agarrar, ponerlo. ¿Pasito no te sonarías en tu casa? Sí, yo cocinó mucho. Lisandro. Yo después me voy a chupar. Yo después me voy a chupar al borde. Y después vamos a la heladera. Pero por eso le estoy echando el chocolate porque está en mi pasto. ¡Qué cancés! Está rico. ¿Qué rico? Sí, 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 sí. ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¡Vola a la heladera y a mi fruta! 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 Gracias.